No hay que pensar y respirar a trabajar y mirar atrás Y este temor, este dolor, si aguanta se pasará Y si vives acá en América, al final es del interior Y si vives acá en América, sin conciencia y libertad Y si vives acá en América, al final es del interior No importa quién soy El cineazca no puede ver El rockero no puede oír En cambio a mí mismo puedo ver El naranja no puedo oír Y si vives acá en América, sin conciencia y libertad Y si vives acá en América, al final es del interior Y si vives acá en América, al final es del interior No importa quién soy Que yo no tengo nada Y así estoy muy bien No tengo emociones de sentido Por decirlo Esa noche, y esta noche se pasó Muy bien Fuimos de enfrentarla a soledad Por fin mi luz se va a fusilar Por fin me puedo conectar Antes lo oigo, lo ruego, lo desvejo La vez mi imaginación Ahora soy concesión de gloria Y vivir con lenguas en la medida A finales del milenio Volimos en América en paz con nuestro ser Y simbolizas en América en finales del milenio Yo estoy con vos Yo estoy con vos Yo estoy con vos Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow